Mientras al municipio de Otompe Blanco le tiembla la mano para sancionar a los propietarios de predios baldíos en Chetumal, ciudadanos se dicen hartos de lidiar con animales venenosos, roedores y hasta sujetos drogándose en estos sitios. Son 7 mil predios baldíos contabilizados por el ayuntamiento que supuestamente son objeto de vigilancia por parte de los inspectores de la comuna para exhortar a los propietarios a mantener limpio el predio o en su caso el municipio se hace cargo del mismo pero con un cargo económico al dueño. Sin embargo, en las colonias no se ha visto resultados y para muestra la colonia Antorchistas 1 donde proliferan los terrenos enmontados. Las multas van desde los 14 mil a los 23 mil pesos según la tarifa proporcionada por la anterior administración municipal. Aún así, los terrenos baldíos siguen en las mismas condiciones. Para Notivision Rosy Dorado.